Hoy vamos a informar a todas las organizaciones sociales con las que nosotros actuamos, con todos los productores y productores del país invitados, para que ellos sepan, digamos, nuestro accionario y el Ministerio de Transparencia también tienen conocimiento de esto. Este acto de rendición pública de cuentas iniciales de la presente gestión, tenemos que entenderla como un encuentro entre las autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con el control social. Como gobierno, como vicepresidente, a través de nuestro hermano ministro de Desarrollo Rural y Tierras, estamos asegurando la comercialización de la hoja de coca, mejor dicho, desde la producción comercialización a obra, vamos a implementar la industrialización de la hoja de coca. Tenemos una tarea bastante grande en el Vice Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para lo cual estamos encarando, siempre acompañando a nuestras unidades ejecutoras, para que puedan hacer una ejecución de forma más transparente posible. En esa gestión, el ministro ha dado su rendición de cuentas, no ha habido observaciones, están conformes, nadie ha estado desconforme a lo que se hizo en este tiempo. Yo creo que estos días vamos a estar en coordinación con el ministro, viceministros, platicando de estos proyectos, que también queremos que se incrementen aquí en Cochabamba. Es importante lo que nos han mostrado los proyectos, programas que hay en beneficio de nuestros hermanos campesinos, interculturales, originarios. Por esa razón vamos a continuar apoyando todas estas iniciativas, que nos ha informado el día de nuestro hermano Remy González, y es lo que necesita, es un hermano intercultural, un hermano que sabe trabajar la tierra, y que como organizaciones del Pacto de Unidad, tenemos que apoyar estas iniciativas y este informe que dio el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!